El cultivo de la papaya se inició en España, en las Islas Canarias, que tienen una latitud muchísimo más baja que nosotros, un clima muy parecido al subtropical, y ahí hacen cultivo de papaya en invernaderos de malla sombra o de malla. Protegen las papayas contra los insectos, pero el clima no es desfavorable. Lo que nos está costando aprender en el cultivo de la papaya en España es, aparte del material vegetal que esté adaptado a nuestras condiciones de clima, es un cultivo que nosotros no conocemos bien, entonces estamos todavía investigando sobre marcos de plantación y la fertirrigación al cultivo de la papaya. Son plantas con un porte muy grande, necesitan un volumen grande para su desarrollo, y nosotros todavía estamos intentando encontrar cómo optimizar la superficie invernada y el número de plantas que pueda haber en esa superficie. Este invernadero, la cubierta, es tipo gótica, la estructura, y tiene doble ventilación mariposa en el zenith para poder manejar los vientos de levante y de poniente, o este o oeste, la orientación del invernadero es norte-sur, y la doble ventilación te permite generar el efecto venturi contrario a la dirección del viento dominante. Con eso vas a conseguir ventilar el invernadero muchísimo mejor. También tenemos ventilación lateral con una malla de 20x20 para impedir la entrada de insectos, un sistema de humidificación de baja presión que está controlado por un equipo de control climático. Estas instalaciones tienen su propia estación meteorológica, donde se mide la radiación, la temperatura, la humedad y la dirección del viento. En función de esos datos externos y una sonda de humedad y temperatura interna, el equipo de control climático va a manejar los actuadores. Pantalla de sombreo, ventanas, humedificación, ventanas laterales. Intentando conseguir los valores óptimos dentro del invernadero para que la planta esté en su mejor desarrollo. Bien, este es el sistema de fertirrigación. El sistema lo que va a hacer es coger agua y va a pasar a través de los filtros y el equipo de fertirrigación lo que va a hacer es inyectar los abonos en la proporción que nosotros le hemos indicado. Los tanques están fuera de abono y con este sistema vamos aportando la solución nutritiva que va requeriendo la planta en cada etapa de desarrollo. Aquí tenemos el equipo de control climático. El equipo de control climático va a recibir las señales de la estación meteorológica y de las sondas dentro del invernadero. Con esas señales y la programación va a ir manejando los actuadores del invernadero. Ventilación, humedificación, pantalla de sombreo, ventanas cenitales laterales. Esta estructura está dentro de un programa de investigación donde estamos comprobando este tipo de estructura tan grande, es decir, con una distancia entre postes de 14 metros lineales, lo que hace que sea una nave muy diáfana, haya pocos postes entre medias, favorece el poder cultivar papayas para semilleros y aparte en España y en otras partes del mundo hay un efecto que se llama lluvia ácida. La acidez del agua de lluvia corroe el hierro de la estructura del invernadero. Entonces lo que estamos testando aquí son pinturas anticorrosivas aplicadas a la estructura del invernadero. Se está aplicando un color de pintura rojizo porque favorece que cuando la radiación rebota en la estructura la absorción hacia la planta. Este cultivo está trasplantado el día 26 de mayo, estamos en febrero día 18 y ya pueden ver el desarrollo que ha tenido la papaya. El invernadero lo que va a hacer es favorecer el desarrollo, ya que la planta siempre a través de la tecnología va a intentar que sufra el menor estrés posible. Entonces al estar en una situación de bonanza se desarrolla mucho más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!